¿Qué estrategias barajas como profesional para motivar o desestresar? No, pues nosotros hacemos muchas charlas individuales, hacemos charlas por líneas y mañana toca levantar la autoestima de mucha gente y lo haremos, indudablemente. En el plano deportivo, ¿te planteas alguna modificación en defensa? Concretamente, un jugador que no está demasiado acertado, que incluso ha pedido perdón como es Lampropoulos la semana pasada en el último partido, ¿podría tener un descanso? Vamos a ver, aquí perdón tenemos que pedir todos. Son acciones del juego. Unas veces no equivocamos uno, otras veces no equivocamos otro, pero nosotros somos un equipo y tenemos que hacer las cosas como tal. Luis de la Cruz, Diario As. ¿Lo ves preparado psicológicamente para jugar de esto que hablábamos ahora, de la confianza? Sí, sí, perfectamente. Aquí todo el mundo está preparado. Vamos a ver, si un futbolista que es internacional no está preparado para jugar un partido de segunda división, eso me parece imposible. Yo creo que está súper preparado, como todos. Y más allá de lo mental, ¿te planteas algún cambio táctico? En el Oviedo variabas algo más o vamos a ver un deportivo insistiendo en lo que hace ahora? No, nosotros vamos a seguir jugando, vamos a ver un cambio táctico, tendrías que hacer modificaciones, cambiar hombres. Nosotros vamos a seguir como estamos y vamos a seguir haciendo las cosas en las que creemos y sobre todo las cosas que trabajamos cada día. No hay más historia. Enfrente a un Almería, que ahora ha perdido dos partidos, pero un equipo potente. ¿Qué te preocupa del rival? No, a mí me preocupa bastante más lo que hagamos nosotros que el rival. El rival es un buen equipo que ha estado ahí arriba desde que se inició la temporada. Ha cogido la racha que suelen tener todos los equipos en esta categoría, que unas veces al principio, otras veces en medio, no saben nunca cuándo es, pero las hay rachas buenas y rachas malas. Y ahora lleva dos partidos jugando bien, pero no consiguiendo resultados. Y eso yo creo que le convierte en un rival, si cabe, más complicado. Pedro Barreiros, la voz de Galicia. Vimos ayer varios gestos de jugadores con usted. ¿Cómo está el vestuario en este momento y después de una racha tan mala? Bueno, el vestuario está, como todos, preocupado y el vestuario está, pero yo no tengo la más mínima duda de que seguimos creyendo en lo que estamos haciendo y que vamos a salir de esta. Y ellos lo saben y no hay más. Y los gestos son cada uno que lo interprete como quiere. Es que ese gesto en nuestro equipo es muy común. Yo doy abrazos a muchos futbolistas, a muchos. O ellos vienen y me dan abrazos y no hay ningún problema, nada más. ¿Y cómo espera mañana el ambiente en el estadio? No sé si pediría algo a la afición o si… No, yo no estoy en condiciones de pedir nada. La afición es soberana, la afición sabe lo que tiene que hacer y sabe que sin ello no vamos a ningún lado. Si un equipo tiene problemas como lo estamos teniendo nosotros, las dudas desde fuera no son buenas. Y la gente, vuelvo a repetir, que llevan toda la razón del mundo y lo único que tenemos que hacer es engancharlos y nada más. Y yo espero que la gente sepa que el Depor se está jugando tres puntos muy importantes y, sobre todo, es un partido en el que tenemos que estar todos juntos y todos a una. ¿Qué tal? Buenos días, míster. Zona Falcón del Desmarque. Bueno, siguen comentando que está seguro que va a salir de esto el Deportivo, que está seguro de que van a remontar, pero ya casi van diez jornadas. ¿Y no cree que el margen se está acabando, que está costando demasiado salir del pozo? Sí, es evidente. Está claro y es evidente. Ya no hay margen de error. Sin embargo, hay un rival difícil. ¿Usted a nivel personal se siente capaz de levantar esto o a veces piensa que ya ha puesto todo de su parte y que lo que depende de usted ya no está en sus manos, digamos, salvar al Deportivo ahora mismo? ¿O todavía queda mucho por hacer? No, por favor. Eso no. Eso significa entregarse. Yo lo tengo muy claro. Yo voy a trabajar hasta el último segundo con la misma ilusión. Yo vine aquí con unas ganas y todavía las tengo y si cabe más porque el reto se ha puesto complicado y el reto es bastante más difícil. Pero yo creo en el trabajo que hacemos y creo sobre todo en que nosotros somos capaces de revertir esta situación. Es que es mi obligación como entrenador y encima lo pienso como persona. Yo creo que esto es muy fácil. El fútbol es estar siempre unidos, saber lo que se quiere y sobre todo en el día de mañana darlo todo para intentar salir adelante. Buenos días. Soy Eugenio Cobas de La Opinión. Hablamos muchas veces del tema del cómo, del camino hacia el objetivo. Pero en una situación así, lo de menos casi es cómo sacarlo adelante. Se trata de ganar sí o sí, ¿no? Sí. Ahora mismo nosotros no tenemos otra que no sea ganar. A mí me gustaría hacerlo como estuvimos el segundo tiempo el jueves o como hemos estado el segundo tiempo del Numancia. Y si me apuras del mirandés. Pero eso me gustaría que fuera durante un partido completo. Y el día que lo consigamos yo creo que estamos seguros de que podemos hacerlo y de que ganaríamos casi con toda certeza. Es inevitable preguntarle. Llevamos varias horas de prensa haciéndolo. Hablando de ultimátums y demás, ¿tiene la sensación de que esta es la última bala que le queda a usted? Me suena a mí. Yo lo único que tengo que preocuparme es de trabajar, como he hecho hoy, y de mañana sacar esto adelante. El fútbol funciona de esta manera y no hay que darle más trascendencia a esto. Hay que estar preparado para todo y yo para lo que mejor estoy preparado es para luchar y para intentar sacar esto adelante, que no me cabe la menor duda. ¿Y en ese sentido le han transmitido algo desde el club? No, yo no. Bueno, hay momentos en que las palabras sobran. Así que son los hechos. Y los hechos están ahí y esos se ven a la legua. Nosotros tenemos problemas y los problemas siempre se solucionan por el mismo lado. El fútbol está montado de esta manera y nada más. Es que no hay otra solución. Nadie le ha dicho entonces, míster, o se gana este partido o se va a tener... No, solo lo decimos otros. A mí no había nadie del club, vosotros sí. Y yo creo que está ahí en lo cierto. Vale, muy bien. Venga.